Después de conocer la noticia del homicidio de Joani Francisco Gómez Sánchez y de escuchar los comentarios que se generaron en torno a las causas por las cuales fue asesinado, una familiar se pronuncia y aclara que Joani no era un consumidor de sustancias alucinógenas y que tampoco tenía enemigos. Pues él trabajaba, lo de él era puro trabajar, pues era un muchacho bueno, no consumía vicio, pues nada, era un muchacho sano. Su familiar asegura que esa noche Joani los estaba visitando y hacia las 9 de la noche sale con rumbo a su lugar de residencia. El hecho se registró hasta las 10 de la noche del pasado 21 de abril, media hora después de salir de la casa de su familiar. Porque él estuvo en mi casa y pues se le agarró la noche y como todo, pues él se vino apurado y bueno, él se vino y yo me enteré, fue al día siguiente porque en verdad, como él no cargaba teléfono, nada, no cargaba ni identificación, pues me enteré para el día siguiente, pues venía directamente aquí a dormir porque le tocaba trabajar. Familiares y amigos de la víctima creen que el asesinato se produjo por robarle sus pertenencias, pero como no llevaba teléfono u objetos de valor, decidieron cometer el homicidio. Pues lo más probable sí, porque él no tenía enemigos, nada, no se metía con nadie, pues. La familia de Joani espera que los responsables sean identificados y haya justicia para su hermano.